En primer lugar, lo que decíamos el mismo domingo, que hay que reafirmarlo, ha sido una fiesta de la democracia, no ha habido ningún problema en ningún lado, no solamente en Mercedes, creo que esto debe ser lo normal, pero bueno, uno lo remarca. Y después, con respecto al resultado, sin lugar a dudas hubo una sorpresa, una sorpresa en términos del acompañamiento. Uno veía que la situación se venía prestando en algún sentido favorable, pero bueno, la verdad que nos sorprendió gratamente el resultado y el acompañamiento de la gente y también desde lo nacional y lo provincial en el mismo sentido. Un poco lo que ayer hablaba con la gente que participa de la campaña, que es la que colabora, la que trabaja, la que camina, la que forma parte de esto, es mantener el mismo camino, el camino de la humildad, del esfuerzo, del trabajo. Esto nos da más confianza, nos da más seguridad y nos da tal vez lo más importante que es focalizar y ocuparnos de esto, de gobernar, de llegar a todos los lugares, de poder ver los problemas de nuestra gente, de escuchar y seguir trabajando, que es lo que la gente necesita. Se revirtieron con respecto a hace dos años atrás 10.000 votos, es decir, en una diferencia muy grande. Se revirtió, son 20.000 votos de diferencia con respecto a dos años atrás. ¿Por qué? ¿Cuál fue la clave? Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes de las elecciones, que la gente cuando se vota intendente, la gente valora el rol del municipio. Creo que en estos últimos tiempos ha crecido en términos institucionales el rol y el protagonismo de los municipios, entonces eso hace que la gente mire lo local. Por ahí algunos sostenían antes de las elecciones que no, que la gente iba a mirar más presidente, pero evidentemente en nuestra ciudad particularmente tuvo un rol importante y creo que es producto del esfuerzo, del trabajo. Hemos sido una gestión que desde el primer día no miró para atrás ni para el costado, ni buscó desligarse de responsabilidades, sino tratar de trabajar con todos los sectores, esforzándose mucho, ampliando y escuchando a la gente. Fíjate el trabajo que marcábamos nosotros con la sociedad de fomento, con los clubes de jubilado, con los comerciantes, con los clubes, con todas las instituciones de bien público, con las escuelas. Se ha hecho un esfuerzo grande, ese esfuerzo fue generando vínculos, esos vínculos después generan confianza y creo que ahí está un poco el origen de las cosas.